en esta ocasión vamos a aprender el canto cordero ensangrentado fue escrito por el hermano fernando garcias sin embargo esta versión que yo les voy a enseñar va a ser del tabernáculo de adoración de chile espero que ustedes lo puedan aprender que se lo puedan entornar en su iglesia vamos a empezar este canto va por la tonalidad de mi mayor le voy a dar una introducción como siempre y luego y luego les voy a dar los acordes más detalladamente empieza algo así cordero ensangrentado que fuiste simulado en aquella cruz amargo fue ese trago por cargar mis pecados solo por amor no había esperanza para mí perdido y sin saber a dónde ir un día sin saberlo saliste a mi encuentro y escuché tu voz como espada afilada grabaste tus palabras en mi corazón y desde aquel día nunca fui el mismo y fui yo prisionero de su amor no habrá jamás un amor igual no existen las palabras para expresar como este amor pudo alcanzar a un pobre pecador y poderlo amar bueno y de ahí siguen las siguientes estrofas pero les quiero explicar un poco cómo van los acordes y cómo va la secuencia el canto está por la tonalidad de mi mayor y empezaría así en mi mayor cordero ensangrentado ahí hacemos un si mayor con un bajo en mi bemol mi bemol también le pueden llamar re sostenido que es un acorde de paso que es un acorde de paso que fuiste cordero ensangrentado que fuiste un do sostenido menor que fuiste simulado en aquella ahí hacemos un la mayor en aquella con un fa sostenido menor con un fa sostenido en bajo con un fa sostenido en bajo Vella cruz vamos de nuevo a repetir cordero ensangrentado que fuiste simulado En aquella cruz Amargo fue ese trago Ahí hacemos como una pausa Como que tal vamos a cambiar a mi mayor Pero no lo cambiamos todo Simplemente esta nota Tocamos aquí en vez de mi bemol Tocamos el mi natural Amargo fue ese trago Por cargar mis pecados Siempre hacemos así en esa parte dos veces En aquella cruz Amargo fue ese trago Por cargar mis pecados Y aquí también en vez de tocar acá Tocamos el mi también Amargo fue ese trago Por cargar mis pecados Solo por... Hacemos un la mayor Solo por amor Volvemos a mi mayor Acorde de paso si mayor con mi bemol No había esperanza Do sostenido menor No había esperanza Para mi Ahí hacemos un fa sostenido mayor Con el bajo en si bemol Para mi Perdido la mayor Perdido y sin saber si mayor A donde ir Vamos a repetir nuevamente Toda la estrofa Cordero ensangrentado Que fuiste simulado En aquella cruz Amargo fue ese trago Por cargar mis pecados Solo por amor Solo por amor Prácticamente lo mismo Lo mismo acorde Vamos Para que le presten atención A la siguiente estrofa Y es lo mismo Un día sin saberlo Saliste a mi encuentro Y escuché tu voz Como espada afilada Grabaste tu palabra En mi corazón Aquel día Nunca Fui el mismo Y fui yo prisionero De tu amor Bien Ahí ya tenemos lista Las dos estrofas Y las siguientes estrofas Que siguen después del coro Igual Es lo mismo Vamos ahora a entrar Con lo que es el coro De tu amor Va el coro Antes de que empecemos El coro Usted tiene que Entrar a la mayor Para luego caer Volver a caer A mi mayor Prisionero De tu amor Va No habrá más Mi mayor Un amor igual La mayor No existe el si mayor Palabras Para el La mayor Presar Mi mayor Como el dos Bueno ahí hacemos el si mayor Con el bajo Y mi bemol Es el acorde de paso Que siempre estamos usando ahorita Como este amor Pudo alcanzar Ahí hacemos dos sostenidos Como este amor Pudo alcanzar Hacemos si bemol En bajo Y aquí hacemos un fa sostenido mayor Pudo alcanzar A un po La mayor A un pobre pecador Si mayor Y poderlo amar Vamos de nuevo No habrá jamás Un amor igual No existen las palabras Para expresar Como este amor Pudo alcanzar A un pobre pecador Y poderlo amar Quiero adorar Bueno ahí volvemos Al siguiente coro Porque son como dos coros En esta alabanza Poderlo amar Y aquí hacemos un si mayor De paso Antes de ir al siguiente coro Y poderlo amar Quiero adorar A mi mayor A mi señor La mayor Quiero el si mayor Entregarle a el Todo a mi La mayor Corazón Mi mayor Amar Aquí hacemos el cor de si mayor Con el bajo En mi bemol Amarle a el Do sostenido menor Amarle a el Como el de mi a Fa sostenido mayor Con el bajo aquí En si bemol Como el mi amor La mayor Serás por siempre Mi si mayor Rey y señor Mi mayor Bien Vamos a Volver a repetir eso Quiero adorar A mi señor Quiero entregarle a él Todo mi corazón Amarle a él Como el de mi amor Serás por siempre Mi rey Mi señor Ahí ustedes pueden jugar con todo lo que es la escala natural de mi mayor Pueden meterle un poquito de adornos ahí Si tienen más instrumentos, lo que fuera una batería, una guitarra Tienen más posibilidad de meter más adornos para rellenar un poco la música Pero si solamente ustedes están acompañando con el piano Solo está este instrumento que es el principal y están en acompañamiento Entonces les sugeriría que siempre estén marcando los acordes Voy a entornarle la otra parte del canto Si fue Esta es una estrofa como la primera La primera que les expliqué Así va a ser esta Si fuera el cielo un gran papel Y todo y tinta, todo y mar azul No bastaría Y cada hoja un pincel Y cada hombre un escrito No bastaría Si secaría el mar No se podría Escribir el gran amor con que nos amó No habrá Un amor igual Un amor igual No existen las palabras Para el Cristo Como este amor Pudo alcanzar A un pobre pecador Y poder Lo amar Un amor Un amor igual E ahí ¡Gracias!